Yo empezaría, hemos estado un poco discutiendo cómo íbamos a hacer, sobre todo que sea muy mesa redonda, que sea muy charla, pero una pequeña presentación para empezar, que yo creo que nos puede situar bastante, sobre todo con números, los números de vuestro último estudio. ¿Cómo conocen las redes sociales? Pues ya había un primer dato en el vídeo que nos ha puesto Yastel y el 50% de los internautas de este target de 16 a 45 años conoce las redes sociales y las usa activamente. Hay otro 38% que las conoce pero no las utiliza asiduamente y solo hay un 12% de este target que no las conoce. Y luego la otra cosa que también me parece interesante recalcar es, yo oigo muy a menudo a la gente que trabaja en el sector de televisión y dicen, bueno, pero el consumo de televisión se mantiene o incluso sube y tal. Hay un fenómeno que se está dando muy fuertemente que es el consumo concurrente. O sea, la gente que está, lo tocaba de pasada, la gente que está en internet leyendo algo o viendo un vídeo o hablando con alguien y a la vez tiene la televisión puesta. Ahora, es verdad que el consumo es concurrente pero lo que tienes que ver, sobre todo si estás pensando en un uso publicitario, es dónde está la atención. Y dónde estamos ahora es en una fase tercera que es de compartir. Independientemente de que el contenido que una empresa de medios lo genere mi cuñado o lo genere alguien y comparte una función conmigo, lo único que me importa es que se lo podemos compartir tú y yo y conversar sobre ello. Y los espacios sociales, tanto en los blogs probablemente, pero también en las redes, somos la demostración de eso, que las conversaciones se articulan alrededor de contenidos. Y esos contenidos tienen que ser troceables. Yo los tengo que poder llevar donde yo quiero y en una red social vas a poder compartir y generar una conversación de miles de comentarios sobre una foto, pero también sobre un programa de televisión que ha escogido el vídeo de YouTube y lo has incrustado dentro del perfil de alguien. La otra cosa interesante es, como veis, los subtítulos. Es posible subtipular los vídeos. Esto es algo adicional, se le puede meter al vídeo. Y además, el YouTube en el traductor simultáneo, ¿qué te permite ese vídeo? Pues si yo lo quiero ver en español, porque no entiendo lo que está diciendo, vamos, hago la traducción simultánea, entonces puedo ir viendo la traducción. Lo cual esto da posibilidades a muchos creadores, a muchos productores pequeños, a muchos usuarios, que incluso, pues, si no saben inglés, pero me gustaría que alguien que supiera inglés pudiera entender su vídeo, su titular en español, y el sistema es capaz de pasarlo directamente al inglés. Entonces, todas estas ventas, estas cosas, son muy interesantes para acompañar a los vídeos y son características nuevas que hacen que sea posible socializar, además, en distintos entornos y en distintos idiomas. Les voy a enseñar unas imágenes. Esto lo han creado en nuestra banda, esto lo han llamado las aventuras del chupón. Entonces, han ido buscando, lo han hecho en español y en inglés. Han ido poniendo distintas anotaciones para ir explicando a la gente qué es lo que tienen que hacer. Y es muy interesante porque han hecho un videojuego a partir de vídeos. Es decir, han utilizado las opciones interactivas de YouTube para crear una interacción adicional. Y además, se superinteractúa porque luego añaden comentarios, entonces la gente puede comentar y puede hacer, pues, ideas sobre lo que están viendo. Entonces, veréis que estos vídeos son vídeos que están enlazados. No sé si algunos, yo creo que algunos sí, que sois un poco más mayores. Si os acordáis de unos libros que había de vivir tu propia aventura, pues es un poco la misma idea. Es decir, vas a ciertos puntos y entonces tú eliges cuál va a ser tu destino. En función del punto que elijas, un poco que se cae la botella. ¿La puta panadería? Esta botella digitalizada y montada por el productor. ¿Se olvida dónde está la panadería? Podéis quitar los subtítulos en los de este año. No, 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 no. Pero yo tengo la sensación de que estoy continuando con la aventura. Y entonces, a partir de este momento, iría enlazando otros vídeos. O sea, que es una historia muy divertida que juega con ese gracia, que juega un poco con todas las ideas. Entonces, esto sirve para ilustrar un poco las necesidades también de los creadores. Como veis, este, lo voy a enseñar, tiene más de 700 vídeos. Bueno, 699 vídeos. Y entonces es muy interesante cómo, a partir de unas estructuras que nosotros hacemos, a través de una plataforma tecnológica, los usuarios pueden crear, interactuar y realimentar un poco toda esa historia. Entonces, ¿cómo están recibiendo los conscientes esto? Es distinta ahora la comunicación en Internet, que lo era hace 10 años. Hace 10 años era más con el banner, con el robapáginas, con el interstitial. Ahora tienen que ofrecer algo. Yo creo que el usuario en Internet es un usuario que es proactivo, que no está como viendo la tele, que está pasivo, sino está buscando información, haciendo algo. Y lo que tiene que aportar esa comunicación de las marcas es contenido y valor. Si no aporta contenido y valor, no es relevante el consumidor. Y ahora el consumidor, antes Internet era de uno, de una compañía a muchos. En un momento dado fue de uno a uno. Y ahora es de esos muchos entre ellos. Entonces, las marcas lo que tienen que hacer es generar esas vías, esas plataformas, esos caminos en los que el consumidor hable de esas marcas o sus productos o sus servicios, en tanto en cuanto les aporte valor a ellos y piensen que compartan esa experiencia con otros usuarios.